Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 14 de marzo. Jueces, capítulo 19. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí cuatro meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y dos asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara y él se quedó con él tres días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al cuarto día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno, repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió, por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al quinto día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo, repon tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los dos comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo, mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus dos asnos, encillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, y ya era de noche, el criado le dijo a su amo, vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuceos y pasemos la noche en ella. Pero su amo le replicó, no, no nos desviaremos para entrar a una ciudad extranjera, cuyo pueblo no sea israelita, seguiremos hasta Gibeá. Luego añadió, ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo, y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó, ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió, ¿Estamos de paso? Venimos de Belén de Judá, y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá, y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, y para tu sierva, y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa, y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa, ¡Saca al hombre que llegó a tu casa! ¡Queremos tener relaciones sexuales con él! El dueño de la casa salió y les dijo, No, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora, para que las usen, y hagan con ellas lo que bien les parezca, pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche, hasta el amanecer. Ya en la madrugada, la dejaron ir. Desbuntaba el alba cuando la mujer volvió, y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina, tendida a la entrada de la casa, y con las manos en el umbral. ¡Levántate! ¡Vámonos! Le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno, y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, y descuartizó a su concubina en doce pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía, Nunca se ha visto, ni se ha hecho semejante cosa, desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo, y díganos qué hacer. JUEZES CAPÍTULO 20 Todos los israelitas desde Dan hasta Berseba, incluso los de la tierra de Galahad, salieron como un solo hombre, y se reunieron ante el Señor el Mispah. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran cuatrocientos mil soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín, se enteraron de que los israelitas habían subido a Mispah. Entonces los israelitas le dijeron al levita, Cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió, Mi concubina y yo llegamos a Gibeá de Benjamín, para pasar la noche. Durante la noche, los hombres de Gibeá, se levantaron contra mí, y rodearon la casa, con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina, de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos, y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora, todos ustedes israelitas, opinen y tomen una decisión aquí mismo. Ninguno de nosotros volverá a su carpa. Nadie regresará a su casa. Y esto es lo que haremos ahora en Gibeá. Echaremos suertes para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel, tomaremos a diez hombres de cada cien, a cien de cada mil, y a mil de cada diez mil, para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibeá de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Las tribus de Israel, enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿Qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora mismo a esos malvados de Gibeá, para que los matemos, y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín, no quisieron hacerles caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades, se reunió en Gibeá, para luchar contra los israelitas. En aquel día, los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades, 26 mil soldados armados de espada. Además, de 700 hombres escogidos, de los que vivían en Gibeá. Entre todos ellos, había 700 soldados escogidos que eran zurdos. Todos ellos eran capaces de lanzar con la onda, una piedra contra un cabello, sin errar. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400 mil soldados armados de espada. Todos ellos, expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel, y consultaron a Dios. Le preguntaron, ¿Cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió, Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano, y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín, y frente a Gibeá, se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá, y abatieron aquel día a 22 mil israelitas en campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros, y volvieron a presentar batalla donde se había apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer, y le habían consultado. Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, y el Señor les había contestado, Suban contra ellos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18 mil israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas, con todo el pueblo, subieron a Betel, y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer, y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios, y Fines, hijo de Eleazar, y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron, ¿Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió, Suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día, subieron contra los de Benjamín, y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro, y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas, como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos treinta hombres en el campo abierto, y por el camino que lleva a Betel, y también por el que lleva a Gibeá. Los benjaminitas decían, Los estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían, ¡Huyamos, para que se alejen de la ciudad hasta los caminos! De pronto, los israelitas cambiaron de táctica, y presentaron batalla en Baal Tamar, y los israelitas que estaban emboscados, salieron a atacar al oeste de Gibeá. Diez mil hombres de los mejores guerreros de Israel, lanzaron un ataque frontal contra Gibeá, y fue tan intenso el combate, que los benjaminitas no se dieron cuenta, de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a veinticinco mil cien hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí, los de Benjamín, cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín, porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Gibeá. De repente, los hombres que habían estado emboscados, asaltaron a Gibeá, se desplegaron, y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados, que, cuando éstos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los israelitas, matando a unos treinta, se decían, ¡Los estamos derrotando! Como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta, y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, los persiguieron, y los aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Gibeá, hacia el lado oriental. Cayeron dieciocho mil de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a cinco mil hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Guidón, y mataron a dos mil más. Aquel día cayeron en combate veinticinco mil soldados benjaminitas armados con espada, todos ellos guerreros valientes. Pero seiscientos hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron cuatro meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín, y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Los israelitas habían jurado en Mispah, ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel, y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. Oh, Señor, Dios de Israel, clamaban, ¿Por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Al día siguiente, el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar, y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego preguntaron los israelitas, ¿Quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mispah, diciendo, Tendrá que morir. Los israelitas se afligieron por sus hermanos, los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan, si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron, ¿Cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mispah? Y resultó que ninguno de Jabez-Garad había llegado al campamento para la asamblea. Porque al pasar revista al pueblo, notaron que los habitantes de Jabez-Garad no había allí ninguno. Así que la asamblea envió 12.000 de los mejores guerreros con la siguiente orden. Vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabez-Garad. Maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer. Exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabez-Garad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las llevaron al campamento de Siló, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. En esa ocasión regresaron los benjaminitas y se les dieron las mujeres de Jabez-Garad que habían dejado con vida. Pero no hubo mujeres para todos. El pueblo todavía se afligía por Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y los ancianos de la asamblea dijeron ¿Cómo podemos darles mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaminitas deben tener herederos exclamaron para que no sea aniquilada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darles nuestras hijas como esposas porque hemos jurado diciendo ¡Maldito sea el que dé una mujer a un benjaminita! Pero miren se acerca la fiesta del Señor que todos los años se celebra en Siló al norte de Betel y al este del camino que va de Betel a Siquén y al sur de Leboná. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan escóndanse en los viñedos y estén atentos cuando las muchachas de Siló salgan a bailar salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa y váyase a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo les diremos sean bondadosos con ellos porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además ustedes son inocentes ya que no les dieron sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Cuando regresaron a sus propias tierras reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Luego de eso los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes cada uno a su propia tierra. En aquella época no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía mejor.